Advertencia. Se mostrarán imágenes de extracción de poros. Vamos a probar este aspirador para eliminar puntos negros. Ya los he probado hace un tiempo. Y la verdad es que digamos que... Que no me fue muy bien. Pero me han estado pidiendo que pruebe uno y pensé que este sería una buena elección porque tiene un microscopio incorporado. Obviamente me encanta ver salir cosas de los poros, si no, no estaría ahora aquí. Estoy muy interesada en ver cómo funciona este, si es que funciona. Viene con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cabezales diferentes. Creo que voy a usar la punta elíptica de gran succión y la punta redonda media. Pero las iré ajustando como mejor me convenga. Primero, antes de hacer cualquier otra cosa, voy a vaporizar la piel porque dice que se debe empezar por eso. Voy a quedar encantada si consigo sacar algunos de estos. Por lo que dicen las instrucciones, que son bastante estrictas. No se puede permanecer más de dos segundos en una zona. Creo que ese pudo haber sido mi problema la última vez que lo usé, porque lo mantuve en una zona durante bastante tiempo. Creo que me paré demasiado en esa zona. No se puede permanecer más de dos segundos en una zona durante bastante tiempo. Me ha dolido que yo como si fuera una aspiradora de verdad, como una Dyson. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Madre! Sí que estaba profundo. Hay que darle en círculos. Es lo que aprendí en la escuela secundaria. En las instrucciones de la escuela secundaria. Dice que puede quedar la cara roja durante unos minutos después de usarlo. Creo que me hice algunos chupones sin querer. Es muy fácil que pase, hay que tener mucho cuidado. Es una ventaja que estemos en cuarentena, porque nadie me va a ver así. Además de cosas como los chupones. La verdad, me gustó mucho cómo funciona. Vi que sacaba muchas cosas. Hola, quería volver a mostrarles una vez que me desaparecieran por completo los moratones, después de que pasaron cinco días. Sinceramente no me parece demasiado saludable, pero quería tener la opinión de una experta en si los aspiradores para los poros funcionan y si deberían usarse. Me llamo Narianka Robert Smith, y trabajo como esteticista en Los Ángeles. Tengo un estudio aquí en la ciudad, y además también hago algunas consultas a distancia. Antes hacía alguna consulta en otros lugares, pero bueno, eso era antes de la pandemia. Como sabes, estamos hablando de los aspiradores de los poros, y yo probé uno hace unos días. Quería saber tu opinión sobre ellos porque es que yo pensaba que como me han salido unos moretones, podría haber sido mi culpa. Y claro, no quería que fuese mi culpa. Por esa razón quería preguntarte sobre ellos y ver qué opinas tú. Cualquier aspirador de poros manual. Yo lo tengo claro. Para mí es un norotundo. Con los aspiradores de poros. No es tu culpa hacerte moretones, porque es así como funcionan. A ver si me explico. Quiero decir que los aspiradores de poros, son una especie de versión casera de una máquina de microdermoabrasión, como las que se utiliza en un spa. Pero los aspiradores que se utilizan en casa, lo único que hacen es succionar. Al ser así como funcionan, resulta muy fácil que se produzcan moretones. O que simplemente se irrite la piel. Hay muchas razones por las que puede producirse esto. Y una es que es difícil hacértelo a ti misma. Además, si succiona lo suficiente como para quitar una espinilla, probablemente también succione lo suficiente para hacer un moretón. Debido a que los aspiradores de poros funcionan succionando, es probable que se produzcan hematomas. Los hematomas son vasos sanguíneos que pasan por esa zona. Y no quiero decir que se rompan. O sea, a veces se rompen. Pero muchas veces solo están dilatados. Esto da lugar a que se hinchen y se pongan rojos. Se ve que están irritados. De hecho, en personas de color, esto a veces puede provocar hiperpigmentación. No es raro que los hematomas provoquen hiperpigmentación. Por lo tanto, una persona que tiene más melanina en la piel tiene que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque a veces esas marcas pueden permanecer en la piel bastante tiempo. Pueden durar meses o incluso un año. Sin lugar a dudas, en la imagen se observa que tienes la piel saturada de granos y espinillas. Y también parece que está un poco deshidratada. Porque se ven algunas zonas donde hay escamaciones. Pero por otra parte también se ven zonas brillantes. Donde se está produciendo grasa. Se ve que también tienes la piel algo enrojecida. Lo que me hace pensar que es posible que tengas la barrera de humedad un poco deteriorada. Y esto a su vez significa que tu piel es un poco grasa. Estoy observando la succión. Lo que pasa. O sea, lo que está haciendo es conseguir extraer un poco algunos de ellos. Pero el problema es que tus espinillas son más profundas de lo que pueden alcanzar estos aspiradores. Para conseguir sacarlas, tendrías que pasar mucho tiempo succionando con el aspirador en la misma zona. O si no, tendrías que usarlo con un nivel de intensidad muy elevado. Y al final, está claro que eso te provocaría bastante peores moratones que los que ya tienes ahora. De todas formas, se puede ver que algunos de ellos, los que estaban más en la superficie de la piel, estos consiguió levantarlos un poco. Pero no del todo. En general, se ve que quedó más o menos igual. Yo diría que no vale la pena correr el riesgo para los resultados que aporta. Con el aspirador no le estás haciendo un gran beneficio. Sí es cierto que hay algunas áreas que limpió, pero la piel en ellas está bastante mal. Es importante tener en cuenta que seguramente las áreas donde está el moratón es donde tuviste la herramienta durante un poco más de tiempo y no se ve que estén más limpias. Es decir, los puntos negros todavía siguen ahí. Por lo tanto, no creo que los aspiradores de poros sean algo que la gente deba usar en su casa. Es una herramienta difícil de dominar y es muy importante dejarla en manos de personas profesionales. El daño que te has hecho con ella no vale la pena. Es decir, solo para sacar cuatro puntos negros. En realidad, en general, yo creo que pierdes más de lo que ganas usándola. Tengo la barbilla demasiado pequeña. Qué desastre. Tengo un chupetón. Tengo un chupetón. Tengo un chupetón. Tengo un chupetón.